Si solo me enteré, si solo me enteré, recuerdo de ti 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 Lágrimas, solo lágrimas No queda ni el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Me quedo con la culpa de tu lesión Lágrimas, solo lágrimas No queda ni el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Me quedo con la culpa de tu lesión Lágrimas, solo lágrimas Lágrimas, solo lágrimas Y solo me enteré, recuerdo de ti Y vivo, muy como yo vivo Quiero, que me haces por siempre Y vivo, muy como yo vivo Quiero, que me haces por siempre Lágrimas, vivo, muy como yo Lágrimas, solo lágrimas Lágrimas, como yo vivo